Una precipitación pluvial de apenas 15 milímetros parece poca cosa, pero no lo es para la región más seca del mundo. El desierto de Atacama en Chile requiere de apenas unas cuantas gotas de agua para cambiar su rostro y mostrar la vida latente de sus áridas tierras. Un espectáculo conocido como Desierto Florido. Flores en el desierto de Atacama Lo que podría parecer una contradicción, constituye un complejo ecosistema en el norte de Chile, que los científicos aprovechan para estudiar el cambio climático. Las escasas precipitaciones que caen en esta zona entre septiembre y octubre en la primavera austral, permiten germinar y florecer a semillas que pueden sobrevivir décadas mientras esperan una cantidad mínima de agua. Los expertos analizan la adaptación de estas especies a climas extremos. Nosotros lo que vemos aquí son millones de años de evolución y millones de años de evolución en ambientes extremos, que también dan información. O sea, si lo queremos ver desde un punto de vista utilitario, también nos pueden servir para entender o para quizás nosotros adaptarnos. El cambio climático es la principal amenaza medioambiental del planeta, según la ONU, y podría generar que amplias zonas en el mundo, ahora fértiles, terminen como el desierto de Atacama. Es por esto que investigadores estudian este ecosistema para entender la supervivencia de estas especies florales e identificar sus fortalezas. El principal usuario del agua en este momento es la agricultura, la producción de alimentos, por lo tanto, para poder adaptarnos a un escenario de crisis climática, necesitamos comprender los procesos naturales también. Estos laboratorios, que son en realidad un laboratorio natural para nosotros. La reducción de las ya escasas precipitaciones en el norte de Chile, sumado al aumento de las temperaturas por el calentamiento global, hacen de este lugar una ventana que permite observar y analizar desafíos a los que probablemente tenga que enfrentarse la humanidad en el futuro.